Camino de la Iglesia Dormidas las ventanas, sin testigos te miré Me miraste a los ojos y te besé Ferias de San Sebastián De la tierra en que te añe Luces aún encendidas en la madrugada Viejos farones alumbran la calle empedulada Sonaron las campanas de la misa de las seis Tu paso presuroso huyó de mí Quedaron mis anhelos y mis sueños Junto a ti, tu bello rostro andino Me lo robó Camino de la iglesia de mi pueblo Te encontré subiendo la calle en la colonia Dormidas las ventanas, sin testigos te miré Me miraste a los ojos y te besé Ferias de San Sebastián De la tierra en que te añe Luces aún encendidas en la madrugada Viejos farones en que te añe Viejos farones alumbran la calle empedulada Sonaron las campanas de la misa de las seis Tu paso presuroso, tu paso presuroso huyó de mí Quedaron mis anhelos y mis sueños Junto a ti, tu bello rostro andino Me lo robó Me lo robó ¡Gracias!